La salida a la venta del nuevo álbum de Beyoncé que se llama Lemonade ha causado una auténtica revolución y no precisamente por la calidad musical por muy buena que haya sido la acogida de los fans. Beyoncé le canta el dolor de haber sido engañada en la canción Sorry con claras referencias a Jay-Z y con ello vuelve a abrir la puerta de los rumores incidente en el ascensor con la hermanísima Solange de los MTV Video Music Awards 2014 incluido. A la mujer que se convierte en la amante, la otra, la tercera en cuestión se refiere como Becky with the good hair, Becky la de buen pelo, pero ¿quién es esta mujer? Al parecer se trataría de la diseñadora de moda Rachel Roy, ex mujer del que fuera socio de Jay-Z, Damon Dash. La guapa modista americana de ascendencia india puso un selfie donde mencionaba su buen pelo en Instagram y aconsejaba vivir en la luz a quien lo leyera con el hashtag NoDramaQueens. La lluvia de críticas de los fans de Beyoncé fue tan abrumadora que Rachel puso su perfil como privado y se asombró a Twitter para asegurar, respeto el amor, los matrimonios, las familias y la fuerza. Lo que no se debería tolerar bajo ningún concepto es el acoso de cualquier clase. Mientras tanto la estrella del pop no confirma ni desmiente, aunque eso sí, a ella y a Jay-Z el escándalo no les vendrá nada mal para promocionar el álbum.